No lo haces de taco, por eso por ahí te tomaste las distancias, ¿no? Necesitás como entrar con intensidad al laburo. Sí, puede ser. Es muy desgastante el trabajo en televisión. Pero el trabajo en teatro también. También, sí. Entonces, el de cine, bueno, por suerte tenemos estas tres instancias, los actores. Y cada uno le saca el provecho que puede. Y tu hija es actriz también. Ajá. Es que está re grande tu hija. ¿Visto? 17 años tiene. Yo no me puedo creer que tengas una hija de 17 años. Sí. Increíble. ¿Y es actriz? Y es actriz. Empezó a actuar, a estudiar teatro desde los 9 años, creo, 8. Ya hizo tres películas, hizo una obra de teatro, sigue estudiando. Qué lindo. ¿Te gusta eso? ¿Te da orgullo? ¿O te da un poco de reparo que haya elegido esa actividad? No, no, reparo no. En un momento con la madre decíamos, bueno, esta chiquita... Bueno, también la madre es otra gran actriz. Otra gran actriz. Dos grandes actores de padres es difícil, ¿no? Que no salga con algún don. No, teníamos más que reparo de decir, esta chiquita no conoce otra cosa. Claro. Démosle la oportunidad de que por ahí observe alguna otra situación. Porque ella quería ser actriz desde chiquita y claro, en casa todo el tiempo hablando de escenas, de teatro, de cómo resolver estas situaciones. Y venían amigos actores, actrices, artistas. Entonces se movió siempre en ese medio, ¿no? Y le gusta. En medio de eso también. Pero sí, ella está muy convencida, está muy apasionada con ser actriz. ¿Qué tipo de papá sos? Qué sé yo, eso preguntárselo a ella. Pero, no, no sé, yo te veo, claro, no sé, yo te veo contemporánea, 17 años me parece... La tuve muy joven. Claro. Yo tenía 24 años. 24 años. Tenés la cara de cuando tenías 24 también. No, para mí. No, después arreglamos. Los años pasan para todo, menos para los niños. No, es verdad, es verdad. Me pasó un trambía por la cara. Hice boxeos, me deformó la nariz. ¿Por ahí por dentro? Qué barruga. Los análisis dan otra cosa. Claro, lo llevas bien. Se agradece. No, lo llevas bien. Se agradece. Muy amable. No, pero digo, ¿cómo fue todavía? 17 años ya creo que ya pasaron la adolescencia, ¿no? Los 17 de ahora ya son grandes prácticamente. Sí, es una adolescencia muy distinta a la de nuestros tiempos. Empieza muy temprano, o sea que viviste hace muy poco el inicio de la adolescencia. ¿Cómo era para vos ser un papá de una adolescente? ¿Qué cosas te preocupaban? Ahí está, mira, qué divina. Ahí está, mira. Nada, todo lo que le preocupa un padre. Y una mezcla de los dos, ¿eh? Sí, es divina. Qué bonita. Mirá, es re parecida a Erika. Sí, igual a Erika ahí está. Nada, las cosas que le preocupan a un padre, ¿no? Tenemos muy buen diálogo con ella, sé que con la madre también lo tiene. Y como es hija única también estamos muy atentos a lo que va sucediendo. Tiene una cabecita muy inteligente y es muy sensible. Y estoy muy convencido que las decisiones que toma siempre son las correctas. Y yo acompaño sus decisiones, por supuesto. ¿Sos un papá estricto? ¿Fuiste un papá estricto o más bien, digamos, permitido de poner los límites? Sí, hay que poner límites a veces. Sí, no, obvio, si no creamos monstruitos. Sí, digamos que sí. Fui domando mi carácter a lo largo de los años también. Sí. Pero sí, sí, claro, a la hora de poner límites hay que ponerlos. Esto es así. Pero ahí está, mirá, mirá qué bien nos salió. Increíble. Pero bueno, a veces, viste, uno no sabe, no sé, yo estoy todavía en la etapa infantil, ¿no? Pero la veo a mi hija con ocho años y digo, Dios mío, cuando tenga quince, porque si estoy así a los ocho. Es peor la fantasía que la realidad, me parece, ¿eh? Me parece que sí. Sí, tiene que ver, bueno, el diálogo, para mí lo que vos decís es súper importante. Es muy importante. Sí. La base de todo. La base de todo, exactamente. Y a vos, ¿qué te gusta hacer? Bueno, lo de la música para mí fue una sorpresa. Sabía que te gustaba la música, pero que te hayas dedicado tan de lleno. ¿Siempre fue algo que te llamó la atención o te encontraste con la música en el camino? Siempre me gustó la música. La guitarra empecé a tocar así, de fogón a los 14, 15 años. Empecé a estudiar tango y bilonga a los, bueno, tu abuelo, Dios mío. Sí, pero por eso es raro que te hayas dedicado a algo. Me encanta, me encanta. Es que era raro, es verdad que era raro. Para jóvenes de la edad mía, en ese entonces, que estudiemos ese tipo de género. Pero qué raro que sea así, ¿no? Qué raro que sea raro, qué lástima que sea raro. Es una tradición que heredamos naturalmente, que nos constituye, constituye...